acerca de esta situación que tiene afectado y conmovido al país y que evidentemente también instala una responsabilidad sobre la iglesia católica el pontificado de Benedicto XVI estuvo marcado por varios escándalos debatiendo en el parlamento un proyecto de ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo intolerable la expresión del papa espero lío, quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera yo me sumo a la campaña, hagamos lío hagamos lío esto es la papa, hagamos lío.cl nada más que decirle, si uno lo ve de frente oiga papa deme la bendición y nada más bendígame y que todo surja aquí y que siga haciendo buen trabajo y que lo cuiden, que no lo malen va más allá del tema religioso o sea aquí no estamos hablando de un tema religioso eso está pasando por un momento difícil pero eso no, estaría o encantaría una persona que sea empática con la religión nada, no, estaría o encantaría me lo hacían que lo cofocede la religión la religión yo yo